Hola que tal, yo soy Thunder Knight y el día de hoy te voy a explicar cuáles son las partidas escuelas secundarias y también cuáles son las partidas CLB que salieron en este nuevo evento maestro de juego en el Call of Duty Mobile y también te diré cuál es el operador carga de toro para que lo pueda usar las 5 veces que te dicen ahí completes este evento y te den este nuevo personaje Bueno mi gente, lo primero que vamos a tener que hacer para completar este evento es iniciar sesión durante 3 días Bueno mi gente, esto es súper fácil, entrar al juego estos 3 días y ya con eso tendríamos completada esta tarea Lo próximo que tenemos es jugar las 2 partidas de escuela secundaria y muchos estarán preguntando cuáles son esas partidas de escuela secundaria ¿Dónde las consigo? Bueno mi amigo, estas las vas a conseguir de una manera muy fácil Ahí al lado de la tarea nos pone ese botón de ir Le vamos a dar a ese botón y de una vez nos va a llevar a lo que vienen a ser las partidas de escuela secundaria que se van a llamar trabajo duro, no las pueden buscar por escuela secundaria porque nunca las van a conseguir Ya con esto tendríamos la respuesta a lo que son las partidas de escuela secundaria que son las partidas de trabajo duro Ahora pasemos a estas otras partidas que nos tiene este evento Juega 2 partidas de CLB, obten 30 medallas en partidas CLB, gana 5 partidas de CLB ¿Cuáles son las partidas CLB? Hey amigo, si no te has suscrito a este canal, suscríbete ahora mismo para que no te pierdas nada nuevo de Call of Duty Mobile y formes parte de nuestra comunidad Bueno mi amigo, también igual como hicimos con el otro, le vamos a dar al botón de ir Una vez que le demos al botón de ir, estas partidas CLB van a ser las de colecciones de mapas principales Vamos a jugar las partidas ahí y ya con estas partidas tendríamos completadas todas las tareas que son las partidas de CLB que en este caso se van a llamar colecciones de mapas principales Bueno mi gente, ahora pasamos a las actitudes de operadores Pero aquí no solamente vamos a tener que usar las actitudes de operadores Sino que nos especifican que vamos a tener que usar la actitud de operador Carga de toro 5 veces en partidas multijugador ¿Cuál es esta actitud? ¿Dónde la conseguimos? Ahora les voy a decir para que ustedes también la tengan y completen estas tareas que tienen que ver con las actitudes de operadores y sepan cuál es la actitud de operador carga de toro Bueno, desde el lobby nos vamos a ir como si fuéramos a jugar una partida multijugador y luego de eso entramos a armamento Una vez que estemos en armamento nos vamos donde están las actitudes de operadores y buscamos a ver si tenemos la actitud de toro En mi caso yo sí lo tengo que es ese escudo que es completamente cubierto Si no lo tienen lo van a conseguir en el nivel 14 del pase de batalla Bueno mi gente, suscríbanse a este canal si no lo han hecho para que se enteren todo lo nuevo de Call of Duty Mobile y para que sepan cómo completar cada evento que salga en este juego